Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Con los acuerdos firmados iniciaron a reconectar los servicios de energía eléctrica. Rafael Martínez, coordinador de proyectos de Energuate y el subcomisario de la Policía Nacional Civil, Maximiliano López, se refirieron al respecto. Las acciones principales son el corte de suministro a clientes que tengan deuda mayor a dos facturas y clientes que tengan conexiones ilegales. ¿Se ha previsto que existiera la posibilidad de que aún hubiera resistencia por parte de algunas personas? Efectivamente, sí puede existir esa probabilidad. Si existiera y no se lograra realizar estos trabajos, ¿qué estarían realizando? Sobre todo sería seguir el diálogo de ustedes. Bueno, el día de ayer tuvieron una mesa de diálogo en el departamento de Jutiapa. ¿Nos podría comentar un poco cómo estuvieron de acuerdo las personas para poder llegar a la reconexión el día de ayer? Miren, el tema es de que la empresa ofrece ciertos beneficios para las personas que en algún momento han dejado de cancelar su deuda. Gracias a estos beneficios y la flexibilidad de la empresa, pues las personas han decidido acordar la reconexión del suministro. Un aproximado a personas que se les conectará este servicio. ¿Cómo, perdón? Un aproximado a personas que se les estará conectando el servicio. Serían unas 5.000 personas tal vez aproximadamente. Esto es solo del lado de Santa María de Xarapá. Efectivamente. Así es, precisamente ya tenemos el equipo de trabajo para poder brindar la seguridad y como es parte de la función de la Policía Nacional Civil de brindar la seguridad, entonces nosotros estamos aquí prestos para poder brindar el apoyo necesario a los trabajadores de la empresa para poder evitar cualquier situación. Se han tenido varias mesas de diálogo respecto al corte de energía eléctrica que subieron los personales de Santa María de Xarapá. Hoy suben a recolectar la energía. ¿Se tiene previsto que pueda tener algún problema en el área de Santa María de Xarapá? Así es, ya se agotaron las vías legales y yo creo que se han tenido varias mesas de diálogo con diferentes autoridades y yo creo que el día de hoy, primero de hoy, se va a lograr darle solución a esta situación y no tenemos conocimiento si se va a dar alguna situación de gravedad. Lo que sí es cierto, nosotros como Policía Nacional Civil es parte de nuestra obligación y nuestra función de brindar una seguridad a todos los ciudadanos. ¿Se tiene algún horario estimado para culminar este proceso? De momento no tenemos un horario y nosotros vamos a tratar la manera de que el personal de Energuate que agilice el trabajo para poder regresar de la mejor manera y de una forma más corta. ¿Cuántos elementos de Policía Nacional Civil estarán acompañando al personal de Energuate en día de hoy? Así es, tenemos estimado de 80 a 90 elementos. Es una seguridad ya que son varios los trabajadores de Energuate, entonces nos vamos a distribuir en diferentes aldeas y comunidades del lugar para que el trabajo sea más efectivo y regresar de la mejor manera y lo más rápido posible. ¡Gracias!